Cuando yo escucho el larimar, yo siempre pienso en el cielo, la tierra y el mar. El larimar representa un atributo único de belleza y variedad peculiar del Caribe, específicamente en la República Dominicana, en la sierra de Bauruco, provincia de Barahona. Para nosotros es de gran emoción poder, como dominicanos, promover un producto que incide en la vida económica del país. Ante la parte cultural, nosotros como Museo del Larimar Dominicano, hemos contribuido a promover y a difundir a nivel mundial la cultura del larimar. La República Dominicana es privilegiada en poseer esta piedra, única en dichas tierras del Caribe, se cataloga como un tesoro desconocido y único en el mundo, convirtiéndola en una de las gemas más interesantes, novedosas y misteriosas que se conoce. Quien lleva una pieza del larimar, por pequeña que sea, lleva un pedazo de la República Dominicana, un pedazo de lo que nosotros somos como esencia. El trabajo hermoso que realizan a manos nuestros artesanos para elaborar cada pieza que es producida con el larimar, es algo único. Nuestra piedra nacional, que solamente hay una mina en el mundo, que se encuentra en el sector de la Filipina, cercano a la comunidad de Bauruco, en la provincia de Barahono. También contamos con un museo ubicado en Ciudad Colonial, con efectos tecnológicos y visuales especiales para el público interesado en la temática. El larimar significa la autenticidad de los dominicanos, porque es una piedra que tiene todos los colores del cielo y todos los colores del mar. Inclusive cuando tiene algunas incrustaciones de otros tonos, ahí se refleja la tierra. La mina de la piedra semipreciosa está ubicada en el pueblo de Los Chupadores, la cual se aproxima a unos 10 kilómetros en las montañas, donde se encuentra de una forma abundante en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!